Hola, bienvenidos una vez más al horóscopo del día por Moni Vidente en su canal Contenido Viral. Si quieres conocer más a fondo lo que te depara el día de hoy, quédate para escuchar tu signo zodiacal. Aries. Aries, tu imaginación y tu creatividad serán tus armas más importantes en este día. Recibirás una noticia inesperada sobre tu economía que te alegrará la jornada. Tu trabajo te resulta rutinario y poco imaginativo, debes tomártelo con calma. Se avecinan malentendidos y discusiones, pero estás a tiempo de evitarlo. Te sentirás especialmente con mucha unión a una persona de tu familia que te apoyará. En el amor, no consigues avanzar en tus relaciones por un exceso de prudencia que puedes evitar. Es un buen momento para que tomes la iniciativa en los temas sentimentales. Vas a acercarte más a alguien de tu familia que lo necesita y te sentirás bien. Te está faltando el tiempo para hacer lo que tenías proyectado, reorganízate. La música te hará mucho bien si te sientes con tensión, te ayudará a relajarte. Realiza actividades sencillas que te ayuden a relajarte y a encontrarte mejor. Tauro. Hay muchas tensiones en tu trabajo, sé prudente y saldrás bien del evento Tauro. Aprovecha este buen momento económico para mantener tus cuentas saneadas. Piensa que es lo que necesitas realmente un momento antes de irte de compras. En el amor, si estás sin pareja, en estos días terminarás echándole el ojo a alguien. Te lo pasarás fenomenal en compañía de la gente de signo Pisces o Libra. Disfrutarás de tu tiempo libre si lo pasas en compañía de tu familia o pareja. Tendrás un encuentro sorprendente con alguien que te causará mucha alegría. Olvídate de los viejos hábitos y pasa a una nueva forma de vida más saludable. La vida al aire libre te sentará fenomenal, necesitas oxigenarte un poco. Tienes que procurar dormir algo más, así se te pasará un poco el estrés. Cuidado con el estómago, vigila lo que comes pues lo tienes algo delicado. Géminis. Si has invertido un dinero Géminis, recibirás unos beneficios interesantes ahora. No es buen momento para meterte en negocios o inversiones, espera un poco. Es un buen momento para decidir si quieres cambiar de trabajo, te ofrecerán una oportunidad y debes aprovecharla. Supervisa bien tus cuentas y así evitarás llevarte sorpresas en un futuro. Deberías salir con tus amigos y pasarlo bien. El amor mejorará pronto, tienes un periodo buenísimo para empezar una relación que funcione bien. No busques problemas donde no los hay, con calma lo verás todo mejor. En la salud tendrás una gran energía que reconfortará a las personas más cercanas. Si te arreglas un poco más te sentirás mejor y aumentará tu autoestima. Estos días vas a tener un espíritu inquieto y aventurero, no pararás. Necesitas calma y tranquilidad, así encontrarás las soluciones que buscas. Cáncer. Los gastos relacionados con el ocio aumentarán cáncer, pero te divertirás mucho. Si te debían algo en el trabajo ahora puedes conseguir que te lo paguen. Si ahorras ahora podrás permitirte ese capricho que quieres más adelante. Si has invertido un dinero, recibirás unos beneficios interesantes ahora. Quizá organices un viaje en este día y si lo haces saldrá fenomenal. Tu mejor basa hoy será la sinceridad, debes decir lo que estás pensando. Te sentirás muy bien de ilusiones, ahora te va muy bien en el amor. Podrías tener un encuentro o cita con alguien especial en este periodo. Durante este día vas a empezar a sentirte mucho mejor físicamente. Tienes un buen momento para cuidar de tu aspecto físico con buenos resultados. Puede que empieces a notar cansancio, pero intenta esforzarte un poco menos. Leo. Puedes tener algún momento tenso en el trabajo, pero sin mucha importancia Leo. Si empiezas una actividad económica en estos días te dará compensaciones. Tus ahorros pueden aumentar gracias a un ingreso inesperado, estás de suerte. Podrías pasar unos días muy buenos con tu pareja, es un buen momento para disfrutar del amor. No dejes pasar más tiempo sin tener esa conversación tan importante. Tienes la posibilidad de realizar un cambio positivo en los próximos días. Tienes que tener más diplomacia, di las cosas con cuidado y te irá bien. Te sentirás feliz, con expansión y alegre en todos los sentidos. Este día el cuerpo te pide descanso, dáselo y te recuperarás muy pronto. Trata de no cometer excesos este día para mantener tu salud en orden. Necesitas descansar un poco para mantener tu rendimiento laboral actual. Virgo. Virgo, no prestes atención a los rumores infundados del trabajo y vea lo tuyo. Tendrás que ser muy realista si quieres plantearte cambios laborales de éxito. Los proyectos laborales que pongas en marcha ahora te saldrán bien. Ahora puedes hacer reformas en tu hogar sin que se resienta demasiado tu economía. Disfrutarás como nunca de tu tiempo libre con la buena compañía que tendrás. Si le das rienda suelta a las ideas que tienes te irá muy bien, ten confianza. La relación con los miembros de tu familia será muy positiva los próximos días. Anímicamente, te ocurren cosas nuevas, vas a evolucionar como persona. Vas a brillar por tu magnetismo y sabrás sacarle partido, te irá muy bien. Tienes unos días tranquilos y plácidos por venir, podrás reponer energías. No tengas miedo a enfermar, tu salud está protegida por los astros. Libra. Si quieres mejorar tu economía Libra, el primer paso será cultivar tus relaciones. No dejes nada pendiente en el trabajo porque luego puede tener malas consecuencias. Laboralmente se van a valorar debidamente los esfuerzos que has realizado. Saca tus tareas por orden de prioridad y pronto te liberarás de los agobios. En este día podrás hacer cosas muy productivas a poco que te lo propongas. Emplea tu tiempo y energía en quitarte ese problema de encima y lo conseguirás. Estás atravesando un momento perfecto para firmar documentos importantes. En el amor, no des falsas esperanzas a esa persona que sabes que está interesada en ti. Todo lo que tenga que ver con cambios en tu vida será beneficioso para ti. Te vendría bien tomar más contacto con la naturaleza, te llenará de energía. No te desanimes si has tenido algún problema, lo podrás resolver muy pronto. Escorpio. Escorpio, este es un buen momento para que desarrolles tu creatividad en el trabajo. No te confíes demasiado, vas bien, pero hay que mantenerse. La economía te puede dar algún que otro susto, pero irás solucionándolo. Tus relaciones personales y el amor te continúan siendo favorables, disfruta el momento. Tus amigos te pueden ayudar a acercarte a alguien que te interesa hace tiempo. Tienes posibilidades de recibir una grata sorpresa o noticia que no esperabas. Procura evitar los cotilleos dentro de tu círculo, no benefician a nadie. Vas a tener una forma física envidiable y mentalmente estarás muy bien. Hoy no te sentirás del todo bien al levantarte, pero se te irá pasando con las horas. Olvídate de esos problemas, te preocupas demasiado y no tienes motivos. En la salud, hoy no tienes tu mejor día con la espalda, pero pronto te recuperarás, anímate. Sagitario. En el trabajo no logras ponerte de acuerdo con tus compañeros sagitario, sé prudente. En lo laboral obtendrás reconocimiento y privilegios, es muy buena época. Pondrás tu inteligencia al servicio de los negocios y te irá muy bien. Los temas de amor andarán un poco revueltos en este día. No te fíes de cierta persona que se te va a acercar demasiado de repente. Hay una persona que tienes que mantener lejos de ti, no te conviene nada. Cuida los celos, por tu parte y por la de tu pareja, pueden ser un problema. Te encuentras bien, pero procura vigilar un poco más tus hábitos de salud. Estás con mucho estrés y se te pueden olvidar cosas, pero no si estás pendiente. Vas a estar muy pendiente de tu estética, te verás muy bien. Capricornio. Has gastado de más, ten cuidado con el consumismo excesivo Capricornio, es necesario que controles los excesos. Es un buen momento para sentar las bases de nuevos proyectos de futuro. Estás en un momento de buena suerte para todo lo relacionado con el dinero. Si tienes hijos, uno de ellos te dará un buen motivo de alegría en este día. Si estás sin trabajo y buscas algo, ahora te podrá llegar una oportunidad. Los problemas de un amigo te provocan cierto estrés, pero quieres ayudarle. En el amor, tu pareja te necesita más que nunca, demuéstrale lo mucho que la quieres. Tienes un estado anímico envidiable, disfruta de este momento. En la salud no estás en tu mejor momento, tienes que cuidarte más a fondo. Te sientes mal y con tensión por algún comentario malintencionado, relájate. Acuario. Te harán una propuesta de trabajo en la que no arriesgarás nada, Acuario, debes aceptarla. Quieres comprar y hacer muchas cosas con tu dinero, pero todo no podrá ser. El dinero no te alcanza, pero lo puedes solucionar mejorando tu administración. Procura no discutir con nadie de la familia, luego será peor, no vale la pena. En el amor, trata de poner los pies en el suelo, necesitas una buena dosis de realismo. Un amigo tuyo está abusando de tu tiempo y de tus recursos, no se lo permitas. Tienes que darle un toque de atención a un familiar para que te tenga en cuenta. Sigues con molestias, un masaje podría aliviarte los dolores musculares. Tienes nuevos proyectos para mejorar tu vida o para cambiar malos hábitos. Tendrás que concentrarte en este día, tienes tendencia a los despistes. Puede que tengas algún dolor de cabeza, tienes que relajarte un poco más por tu salud. Pisis. Si haces bien las cuentas Pisis, verás cómo puedes afrontar todos los gastos. Evita los juegos de azar, en este momento solo conseguirías perder dinero. Solo necesitas un poco más de organización para conseguir tus objetivos en el trabajo. Te conviene invertir algo de dinero en renovar tu vestuario y cambiar de imagen. Tus mejores relaciones serán hoy con las personas de Géminis y Sagitario. En el amor, tendrás noticias directas de alguien muy especial para ti y serán favorables. Tendrás la ocasión de conocer gente nueva y de pasártelo muy bien este día. Te sientes con energía y tienes una salud excelente en estos momentos. Los astros están bien configurados a tu favor, te sentirás estupendamente. Busca un rato de calma y tranquilidad para relajarte a gusto, te vendrá bien. Tómate la vida con moderación, quizá necesites aislarte un poco para estar bien del todo. Hasta aquí el horóscopo de Moni Vidente. Suscríbete y activa la campanita para que estés enterado de todo nuestro contenido. Apóyanos con un me gusta, comentando y compartiendo en tus redes sociales. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!